Trajiste luz, trajiste vida y felicidad Y la alegría de mamá cuando en sus brazos te tuvo Llegaste al mundo y el orgullo de papá Porque había nacido un ángel en su hogar Y el tiempo es el mejor testigo de la niña que antes eras Ayer una nena pequeña, hoy linda quinceañera Si Dios te ha prestado vida es porque te ama Y en él está tu esperanza el día de mañana Quince años son mil sueños, quince años mil anhelos Y lo que solo fue un sueño, hoy es una realidad Quince años mil recuerdos, quince años mil momentos Y aunque ya no hay vuelta atrás Sigue siendo la niña de mamá Música Todos esperaban tu llegada Nació la niña que ayer soñaba Música Como una estrellita que brillaba Y que del cielo Dios regalaba Trajiste luz, trajiste vida y felicidad Y la alegría de mamá cuando en sus brazos te tuvo Llegaste al mundo y el orgullo de papá Porque había nacido un ángel En su hogar Y el tiempo es el mejor testigo de la niña que antes eras Ayer una nena pequeña, hoy linda quinceañera En el Espíritu Santo, Amén Look heavenly Father, we gather here in Jesus' name Who has said for two or more I gather in my name I am among them We ask you to bless this fruit and wish a mother To receive as we celebrate the quince años de Leticia Continue blessing her, her purists and all her loved ones Le pedimos Padre Santo y Eterno Que a compartir estos alimentos En verdad sigamos disfrutando de los quince años de nuestra hermana aquí Leticia Ojeda Que el Señor la siga bendiciendo ahí a sus padres Hermanos, abuelitos, amistades y parientes aquí presentes Bendice Señor estos alimentos que vamos a recibir en tu bondad Y no te olvides de las manos que lo han preparado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como te bailarás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!